Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Ocho de la mañana, tres minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y atención que a esta hora hay paso restringido en la vía San Gil-Bucaramanga, a la altura del sector del oscuro sentido sur-norte. Se debe a que un bus de transporte intermunicipal de la empresa Concorde presentó fallas mecánicas y terminó envuelto en llamas. De acuerdo con la dirección de tránsito de Santander, en el bus se movilizaban unos 10 pasajeros que resultaron ilesos. En esta fotografía se observa a los pasajeros y a uno de los conductores apartando del lugar las maletas. En pocos minutos el vehículo quedó completamente incinerado.